Bien, buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien, pues lo prometido cumplido. Aquí tenemos pues a la escritora parameña Rosemary Tapia. La semana pasada pues ustedes estuvieron bien entusiasmados que querían leer mejor las novelas de Rosemary, querían por supuesto conocerlas. Así que yo anoche le dije a Rosemary para ver si ella podía de un día para otro, porque la verdad que ha estado bastante ocupada y Rosemary me dijo no, hay problema, ahí voy a estar con los chicos. Así que la verdad que bueno, el grupo de biotecnología de la Universidad Latina de Panamá, pues le damos la bienvenida a la escritora panameña Rosemary Tapia. Mira, yo voy a hacerles un breve recorrido, más o menos lo que recuerde de mis novelas, porque ustedes saben que con la que voy a publicar a finales de julio son 25 novelas. Yo siempre comienzo de atrás para adelante. La burbuja invisible es la que voy a publicar en julio de este año para presentar a la feria virtual. El 15 de agosto, creo que a las 5 de la tarde, pero yo les avisaré con la profesora Marlén, o agréguense a mis redes sociales porque ahí se van a enterar. Esa novela yo la hice hace años porque yo voy adelantando. Yo no quiero que falten dos meses para la feria y yo no haya terminado la novela porque eso te da mucho estrés. Entonces, tomen ese ejemplo, si les mandan un trabajo a hacer para dentro de dos meses y ustedes lo pueden hacer esta semana, háganlo esta semana, así van a tener tranquilidad todo el tiempo restante. La burbuja invisible es una novela que en cierta forma fue profética porque ni adelanto al problema económico. Ustedes verán que hay una burbuja económica a punto de estallar. También está la burbuja que nos debemos cuidar, la familiar, burbujas personales, burbujas financieras, de todo tipo que nos van aprisionando como un enjambre. ¿Qué tienen en común? Que nos amenazan y que están a punto de estallar. Es la vida de una familia donde hay un niño, la soledad del niño genio, hijo único, un genio. Los compañeritos los rechazan y como a él le falta la amistad de sus compañeros, busca refugio en sus abuelitos. Los abuelitos son cervantinos. Al ser los abuelitos cervantinos, yo estoy promoviendo la lectura del Quijote. Todo aquel que quiera escribir tiene, debe leer el Quijote. Después me voy a mi novela anterior, 20 años después. La continuación de Roberto por el buen camino. Una vez más el mal y el bien se enfrentan. Los delincuentes no quieren que la fundación tenga éxito. Ya la fundación tiene 20 años de esa lucha. Porque la fundación surge a raíz de la muerte de Tuti, de Roberto. Porque es la respuesta que encuentra la familia de María Cristina para acoger a estos jóvenes que han desviado el camino. Pero para darle la posibilidad que retomen el buen camino y sean hombres y mujeres productivos. Entonces se enfrentan esas dos fuerzas. Por un lado la delincuencia, el crimen. Por otro lado la solidaridad, el amor, el perdón. Pero cuando hablo de perdón no creen que es la impunidad. Es el perdón después que el delincuente paga su condena. Tiene derecho a rehabilitarse y a tener una vida mejor. Y a incorporarse a una vida productiva. Después de esa novela, se presume culpable que viene con el poder desenmascada. Primero es el poder desenmascada. El presidente muere. Y hay un desastre. Porque el ministro de gobierno y justicia en ese tiempo, ahora el ministro de seguridad, se siente heredero del poder. Y entonces viene un enfrentamiento. El vicepresidente no quiere asumir porque está en campaña. Y entonces nos damos cuenta que el poder no corrompe. Desenmascada a los corruptos. El jefe de policía arriesga su vida por el vicepresidente. Y en se presume culpable, lo traiciona. Lo manda a arrestar bajo las órdenes del Consejo de Seguridad. Y él desde la cárcel tiene que intentar robar que es inocente. Y ahí está la mano cuando el presidente piensa actuar. La mano del poder. Uno que se hace llamar el gran jefe. Con sus garras manipula el poder. Y todo pasa en tres días. Usted, mientras lee la novela, no respira. No quiere soltar el libro. Y ahí van pasando acontecimientos hasta que usted se da cuenta que lo peor que le puede pasar a una persona es que siendo inocente la presuman culpable. Después viene, después de esa novela, viene mi novela favorita, Vida de Compromiso. La historia de una maestra, mi madre, que dedicó su vida a la enseñanza. Una mujer que fundó su hogar basado en cuatro pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al prójimo. Compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Cómo esa mujer cedió a su familia, a la sociedad. Cómo cambió la situación de niños que de 11 años no sabían ni leer ni escribir. Y ella les enseñó. Después de esa novela viene La noche no dura para siempre. No importa cuán grande sea tu adversidad. Cuán oscura sea tu noche. Siempre verás el sol de un nuevo día que representa la esperanza. La protagonista es periodista de la unidad investigativa. Ha investigado casos de corrupción tremendos. Y les ponía, el editor le ponía nombres muy controversiales. Al tráfico de armas, un arma en la canasta básica. Al escándalo de las juntas comunales destapando la caja de Pandora. Y así va ella teniendo muchos enemigos. Pero lo peor es que está casada con un hombre que está en el crimen organizado. Bueno, ¿quieren saber qué pasa? Lean la novela. Después de la noche acuérdense que voy de manera regresiva. Viene también tal vez no vaya en orden la que recuerde un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying. Todo lo que sufre un niño un adolescente cuando es acosado. ¿Y por qué el bullying prospera por la complicidad de los espectadores que no se levantan ni le dicen al acosador basta ya no vamos a permitir que acoses más al compañero? Porque la víctima tiene miedo y está callado. Por eso se llama un grito desde el silencio desde el silencio de las víctimas esta escritora grita basta ya tenemos que detener el bullying a toda costa. También tengo una novela El arco iris sobre el pantano es la novela de un niño con un síndrome de Asperger un leve autismo y como la maestra construye un puente de amor para incluirlo. También tengo una trilogía política que es no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros no hay trato es una mujer que lucha contra la corrupción que se enfrenta a la corrupción y se hace la pregunta ¿hasta dónde nos va a llevar el barco de la corrupción? somos guiados por piratas de la cosa pública el nuevo ideal que tiene el país para salir adelante después viene agenda para el desastre un presidente en sintonía con las fuerzas de oscuras y ese ese es pasa de todo hay sectas hay de todo maneja el país con mano de hierro cada vez que hay un cierre de calle dice cierre calle cerrada calle tomada los dos minutos está la policía la novela tiene mucha acción después viene el retorno de los bárbaros el peligro que tiene la democracia si no tenemos una una sociedad de diálogo de consenso también tenemos mujeres en fuga tres adicciones no tóxicas la ludopatía la compra compulsiva y la adicción afectiva también tenemos entre las novelas una que es de negligencia médica y era lo que nadie creía con su continuación diagnóstico NPI médicos indiferentes que no les importa el dolor del paciente sino pasarle la factura pero también un grupo de médicos comprometidos esos que hacen de su profesión un apostolado también tenemos ahí la noche oscura la noche oscura es una novela donde la protagonista se pregunta el sentido de la vida la cárcel del temor violencia doméstica pero no la violencia de golpes que dejan cicatrices en la piel sino la violencia psicológica que deja cicatrices en el alma Marlene recuérdame si me falta alguna cuando se tiene 25 novelas ah mi travesía es mágica mi sobrino de 5 años le digo que quieres para regalo del niño me dice Memi tú no eres escritora digo yo si hazme un libro donde yo sea la artista pero no me cambies el nombre porque si no mis amiguitos no me van a creer una novela encantadora para todo público para niños de 5 años hasta 105 porque todos llevamos un niño interior que si les damos las riendas de nuestra vida recuperamos de inmediato la alegría porque los niños son espontáneos los niños quieren a las personas que lo quieren entonces los misterios del olvido el personaje olvida todo todo que está casado que tiene hijos que es viudo olvida todo menos a su primera novia margarita porque no olvida margarita eso es los misterios del olvido para ver si falta alguna más yo creo que ya les he dado un pantallazo sobre toda mi narrativa y en inscríbanse en mi canal de youtube en mi canal de youtube el primer video es un video de un recorrido por todas las obras dándoles muchos más datos pero yo quiero ahora abrirme a las preguntas de ustedes porque habrán ustedes y aquí hay una chica que es fanática de ustedes una no varias varias bueno entonces por lo mismo pueden hacer preguntas yo todos los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde yo abro mi zoom con la misma contraseña que ustedes ven que yo les puedo mandar mi teléfono yo se los doy ahora Marlene los tiene lo va a compartir con ustedes todos los sábados a las 3 de la tarde yo abro es como abrir mi casa a los lectores para que conversen conmigo si han leído una novela de inmediato me dicen esta novela la leí me hacen preguntas yo estoy promoviendo la lectura desde tercer grado ustedes van a ver niños muy pequeños van a ver gente adulta van a ver gente como ustedes jóvenes es un conversatorio general es un conversatorio donde les damos oportunidades a todos así que adelante a ver chicos alguna pregunta alguna inquietud alguna novela que a ustedes le haya llamado la atención vamos a ver de creación literaria también por si alguno quiere escribir adelante yo soy una persona muy sencilla yo lo voy a tratar a ustedes con mucho cariño y con mucho respeto y para mí todas las preguntas son importantes todas las preguntas son importantes yo quería preguntar buenas tardes mi nombre es Daniel Hernández bueno no sé si sea de importancia pero bueno quisiera mencionar que en realidad yo nunca he leído un libro de usted de usted o de algún autor panameño en sí entonces bueno le agradezco que haya que esté haciendo esta campaña como para crear a lectores desde jóvenes porque por lo que está escuchando los libros que usted escribe son aptos incluso para niños pequeños y me fascina esa idea esa iniciativa de crear niños lectores niños lectores que estén interesados en lo nacional entonces bueno primero que nada le quiero agradecer por eso y la segunda es con respecto había anotado el nombre del libro aquí pero estaba buscando entre los otros que me esperaba y perdí la página pero usted habló acerca de la frase que dijo porque el poder no corrompe a la gente sino que los de ser más cara o muestra las verdaderas cualidades o verdaderas de la gente entonces eso es algo que yo también estoy muy de acuerdo siento que es como una idea relativamente errónea que tiene la mayoría de la gente que creen que el poder o el dinero es el que corrompe la gente pero me gustaría saber que usted como que situaciones la hicieron darse cuenta de que en realidad no es el poder lo que corrompe la gente sino que la gente es así y se desenmascara gracias al poder así es yo iba a hacer una novela política porque cada vez en el año preelectoral yo hago una novela política y yo estaba en ese tiempo estaba en la librería etcétera conversando y llega un magistrado de la corte y me dice escritora el poder corrompe digo no desenmascara quieres saber cómo es una persona dale poder no importa que sea jefe de un departamento ministro o presidente de la república si tienes la facultad de mandar una vez que tú le das esa facultad que se la da a unas elecciones van a salir sus virtudes pero también sus defectos y tú has visto personas muy dulces muy amables y cuando tienen poder se cae la máscara y quién sale el rostro del monstruo entonces a través de la vida yo he comprobado eso mira el político en campaña tú dices qué hombre tan agradable es adorable ay yo voy a votar por él y apenas tiene el poder si te ves en la calle no te conoce y no se te ocurra pedirle algo aunque sea para la comunidad porque te va a mandar bien lejos entonces la vida nos ha enseñado a todos que el poder no corrompe el poder desenmascara saca la luz lo que es la persona gracias excelente pregunta pueden hacer preguntas de creación literaria a lo mejor alguno quiere escribir o si no yo les pregunto a ustedes entre este recorrido que yo he dado alguna novela les llamó la atención miren yo les voy a decir algo la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura busquen a los estudiantes que tienen mejores calificaciones son lectores busquen a los profesionales que se destacan son lectores entonces quieren tener éxito en la vida sean lectores yo les puedo hablar mientras vienen las preguntas cómo se forma el hábito de la lectura porque no sé si lo tengan o no durante 21 días a la misma hora van a coger el libro que más les gusta y van a leer 20 minutos obligados yo les aseguro que el día 22 no van a poder dormir si no han leído y así adquieren el hábito de la lectura y el que tiene el hábito de la lectura no le cuesta trabajo estudiar adelante las preguntas desactivan el libro ¿cómo no? ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? porque me has llamado la atención notablemente ¿de dónde eres? yo soy de México pero ahora estoy viviendo aquí en Panamá mucha cultura lectora así que las panameñas y panameñas no se dejen ganar adelante las panameñas mexicanas bueno está cerca con lo que mencioné al principio ¿cómo usted ve el panorama para el arte panameño específicamente la con respecto a la literatura ¿cómo ve que ha floreciendo ahora un buen futuro si hay libros que se exploman tal vez bueno te voy a decir una cosa llegar a los primeros lugares de venta es fácil mantenerse no lo es como todo en la vida pero ese no debiera ser el objetivo el objetivo es tú hacer tu mejor empeño todo lo demás viene por añadidura y las artes y en general la literatura han sobrevivido guerras no van a sobrevivir la pandemia así es que el arte la literatura el arte en general y la literatura en particular seguirán ocupando los lugares de siempre gracias ¿cómo no? Helen Helen quiere una pregunta a ver Helen mi pregunta es ¿cuál fue su motivación al hacer la trama de Roberto por el buen camino? muy buena pregunta yo llegaba a mi apartamento encuentro a un taxista discutiendo con un delincuente juvenil el taxista tenía una llave inglesa en la mano y lo iba a golpear y yo le dije señor ¿qué va a hacer? dice no me pagó la carrera digo ¿cuánto es? dice un dólar en ese tiempo era un dólar digo ¿un dólar vale la vida del joven? ¿un dólar vale su vida su libertad porque usted va a quedar detenido yo voy a declarar en contra suya? el señor baja la mano y me dice señora gracias ¿saben lo que dice el delincuente? la cocotúa me salvó el bille le salvé la vida y no se dio cuenta yo inmediatamente subí a mi apartamento y escribí el título Roberto por el buen camino ¿por qué Roberto? porque yo quería hacerle un homenaje a mano de piedra a un gran Roberto que era el ídolo en ese tiempo de los jóvenes y por otra parte para que ellos sepan que en cualquier momento tienen que pagar su condena tienen que rehabilitarse pero pueden tomar el buen camino gracias muy buena pregunta a ver otra pregunta sí, sí cómo no Elianis dale es sobre cómo usted escribe usted planifica las historias a detalle antes de escribirlas en sí o la escribe durante la marcha bueno las dos formas yo hago una estructura yo hago una estructura siempre tengo claro el tema el tema tienes que caerlo claro no es que vas a comenzar a escribir sobre la inmortalidad del cangrejo el tema está claro una vez que yo hago la estructura tiene 10 capítulos vamos a suponer 15 páginas cada capítulo la ficha de los personajes que cómo son los personajes aunque no los describa para crear como un universo una vez que yo hago eso yo pongo los episodios pero si a medida que yo voy escribiendo algo cambia yo sigo el fluir de la conciencia yo me acuerdo que en Roberto por el buen camino yo no tenía que Roberto moría yo decía esto no puede ser después comprendí el mensaje estaba claro el crimen no para yo prefiero que muera Roberto en la novela y que se salve el chico del barrio que no se meta en la pandilla porque vida me juego la vida entonces es las dos cosas combinadas pero esa pregunta de escritor es muy buena además quiere saber cuánto tiempo usted le dedica a la escritura déjame poner la galería no en la galería salen dos nada más déjame poner aquí lista de la blanca bueno eso depende del tema la mayoría nueve meses pero yo escribo todos los días hay gente que te dice cinco años en enero escribí una obra en febrero nada porque eran los carnavales en marzo qué calor en abril la semana santa en mayo está lloviendo en junio en san juan la fiesta de mi pueblo en julio así se van santa librada y así se van y no escriben nunca nada pero si tú te dices yo voy a escribir dos o tres horas diarias o si estoy trabajando voy a escribir los fines de semana entre los dos días voy a escribir cinco horas a la larga eso rinde entonces hay que tener disciplina constancia nueve meses y hubo una novela que era un poco más complicada que me tomó año y medio pero yo iba sacando otra novela y esa iba a quedarlo pero nunca nunca desistir no hay que desistir entonces seguir adelante adelante otra pregunta jóvenes a ver otra pregunta de las novelas que ustedes me están a ver yo tengo una pregunta a ver sobre la noche de duda para siempre cuál fue el detonante para escribir una novela sobre la situación de un periodista y más un periodista que trabaje sobre el terreno sobre el campo en situaciones esa es muy buena pregunta qué pasa que yo siempre he admirado al periodista investigativo el periodista investigativo muchas veces se juega a la vida en Panamá en toda Latinoamérica en el mundo entero es una profesión de mucho mucho cuidado y entonces yo estructurando la novela yo me pregunté si yo fuera periodista porque ustedes saben que el escritor también tiene que investigar sobre todo cuando son novelas políticas tiene que hacer entrevistas en fin hay que hacer un trabajo investigativo y yo dije si yo fuera periodista qué temas investigaba pero yo quería poner algo de fondo de impacto y entonces a la feria del libro anterior había llegado una señora a decirme que ella quería comprar mi novela porque esa era la primera salida que ella hacía la violencia le había cobrado la vida de su hijo y entonces era una mujer relativamente joven cómo reconstruye su vida una madre que le han matado a su único hijo entonces yo quise llevar ese ese tema a la noche no dura para siempre porque no importa la adversidad que atravieses todos en un momento de la vida vamos a tener una noche oscura o muchas noches oscuras pero tenemos que tener la esperanza que si elevamos nuestra mirada Dios nos dará el consuelo y podremos ver el sol de un nuevo día esa novela en la feria siguiente todas las chicas que la leyeron me pidieron continuación y la continuación va para el otro año ya está lista así que yo quise abordar esos dos temas unir esos dos temas adelante y si esa novela esa novela cuando yo la leí la noche no dura para siempre yo me vi en el escenario yo pareciera que estuviera viendo una película porque la novela wow me agarró y yo no la solté hasta que yo la terminé y es verdad yo siempre dije cuando yo la terminé de leer ay esto quedó como que como que yo terminé yo dije ay que pasó aquí una estructura abierta una estructura abierta totalmente un final abierto todas mis novelas casi tienen un final abierto porque la vida tiene un final abierto incluso cuando se muere el protagonista queda su huella queda todo el legado que dejó entonces la vida en sí está abierta por eso que las novelas son abiertas la novela es el género que más se parece a la vida sí porque Roberto por el buen camino cuando ya llega uno que uno la está leyendo que matan a Roberto y todo lo que pasa a la fundación aparece la fundación las personas empiezan a trabajar hay una una incógnita en uno y qué pasó con la fundación ellos siguieron ayudando porque yo siempre me pregunté por eso por eso es que la profesora Sara Escobar me dijo continúa esa novela ella hizo la tesis doctoral en los Estados Unidos sobre esa novela y la discusión con los de la tesis con los profesores en los Estados Unidos los catedráticos esta novela puede sacar a muchos muchachos de las pandillas de la delincuencia continúa entonces yo decía qué título le pongo y yo cumplía 20 años como escritora por eso se llama 20 años después todo lo que pasa en la fundación en 20 años entonces esa es ese es el gran centro y las preguntas han sido muy buenas y yo veo que ustedes son lectores yo estoy seguro que el que no es lector ahora va a seguir los 21 días 20 minutos escojan una buena novela y eso que dice Marlene cuando el escritor logra colocarte en la escena narrada que tú sientes que tú estás ahí el escritor te atrapa si tú no te sientes ahí en la novela no lo ha logrado y ese es el verdadero talento del escritor una chica me dijo que cuando en la novela de Roberto van en el taxi ella sentía que iba en el carro digo tú ibas yo lo manejaba entonces ella se sonríe y me dice yo iba en el carro entonces esa es el gran sentido de la literatura porque la literatura te enseña a comprender la vida y muchas veces a evitar los errores tú ves mujeres en fuga y tú ves esa mujer por estar en los casinos toda la desgracia que le viene encima a ti te invitan a un casino y te dicen no gracias yo para allá no voy entonces la literatura te confronta no solo con tu vida sino con lo que te puede pasar porque nuestra vida es el producto de nuestras acciones nuestras acciones tienen consecuencias y el día que a través de la literatura que no nos tenga que pasar una desgracia para aprender y que tú la puedas aprender de otra manera tendremos una vida más tranquila más sosegada adelante bueno a ver alguno tiene otra pregunta ya o para finalizar miren ustedes tuvieron el honor el único grupo de la latina que tuvo a Rosemary ya le dije a Rosemary que los otros las voy a invitar porque si no los otros se van a disgustar porque hay dos grupos más que me dijeron pero como hoy yo estaba pues explicando una clase les dije pues que será la otra semana si Dios quiere miren yo tengo 20 años de conocer a Marlene y yo nunca le he dicho que no a Marlene le puede decir hoy no porque tengo uno pero mañana mañana te atiendo así que yo siempre los voy a atender y de ahora en adelante ustedes busquen una novela en Grant Morrison las encuentran y mis novelas tienen un precio módico porque yo eso persigo que la lectura sea un derecho de todos no un privilegio de los que tienen dinero ustedes escojan vean el video de nuevo escojan una novela y creo que el el primer lunes del otro mes es 5 de junio a las 3 de la tarde conéctense díganme yo soy estudiante de la latina de la profesora Marlene Rosero es que Rosemary perdone que la interrumpa lo que vamos a hacer y podemos hacerlo puedo invitar a los que 5 grupos que me faltan incluyendo este serían los 6 grupos para ese conversatorio entonces allí que se haga el recorrido y hablar con los chicos me parece muy bien porque ya 5 de junio es ahora mismo ahora mismo yo les voy a decir está saliendo directo en vivo a siembra de lectores que siembra de lectores un círculo virtual que ustedes se pueden agregar si están en facebook tiene 6 mil participantes 4 mil 450 activos activos en facebook es que aunque sea una vez a la semana tú pongas me gusta entonces ese grupo que está ahí en la página los está viendo ustedes y después cuando ustedes están en la calle les dicen yo te vi un conversatorio con Rosemary Tapia que buena pregunta que hiciste así que bueno nosotros no le vamos a quitar más tiempo a Rosemary la verdad que pues a nombre pues de los estudiantes de la universidad latina pues le agradecemos y vamos a planificar vamos a organizarnos para ver si el 5 de junio pues estamos ahí en el conversatorio con Rosemary con los demás chicos de la latina del área de medicina porque estos son también del área de medicina estos son biotecnología bueno yo les recomiendo y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI o la que ustedes quieran leer pero miren hay algo bien importante que yo doy siempre para cerrar el conversatorio jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende que no tengan la menor duda y yo en mi conversatorio sobre el libro tengo en una de las esquinas que dice soy lectora y tú si tú eres lector te va a ir bien en la vida muchas gracias gracias Rosemary bueno chicos